Hola que tal, soy Jocelyn Gómez de Mismundo Nicaragua 2018 y tengo el honor de anunciarte que ya están abiertas las inscripciones en todos los departamentos del país para hacer la próxima Mismundo Nicaragua 2019 Si sos nicaragüense, soltera y tenés entre 17 y 25 años de edad sos altruista y te gusta apoyar programas sociales aplica en www.mismundonicaragua.com Es tu momento de vivir experiencias únicas y luchar por una causa Mismundo Nicaragua